Después que tantos sueños compartimos Andando los caminos de la vida Hoy dices que el amor cumplió su ciclo Y es tiempo ya de nuestra despedida Y es el que me tendrás en tus recuerdos Y aquellos que serán mis sucesores Mi amor revivirán con sus amores Porque te besarán sobre mis besos Me vas a recordar en cada primavera Allí la soledad será tu compañera Me vas a recordar tal vez cuando amanezca En cada despertar encuentres una ausencia Después que tantos sueños compartimos Andando los caminos de la vida Hoy dices que el amor cumplió su ciclo Y es tiempo ya de nuestra despedida Piensa que me tendrás en tus recuerdos Y aquellos que serán mis sucesores Mi amor revivirán con sus amores Porque te besarán sobre mis besos Me vas a recordar tal vez cuando amanezca Allí la soledad será tu compañera Me vas a recordar tal vez cuando amanezca Y en cada despertar encuentres una ausencia 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 Gracias.